Rotundo fracaso para el Monterrey en el Mundial de Clubs. El equipo encabezado por el Vasco Aguirre se fue de paseo a los Emiratos Árabes, después de caer por el mínimo marcador contra el Al-Ali. Cabe recalcar que el equipo egipcio llegó con 13 bajas para este encuentro, entre jugadores con COVID y por la Copa Africana de Naciones, no podía contar con sus mejores jugadores. Todo estaba puesto para que el Monterrey avanzara la siguiente ronda, pero solo hizo el ridículo cayendo por la mínima diferencia. Hoy la Liga MX y la CONCACAF están de luto.